Saber y ganar. Un programa presentado por Jordi Hurtado. Bienvenidos, señoras y señores. Aquí está Saber y ganar edición fin de semana. Teníamos tantas ganas que llegase ya este programa para compartirlo con todos ustedes. Es domingo, es el día del pequeño gran minuto y estamos encantadísimos, todo el equipo. Porque además deseamos que uno de los concursantes supere esa prueba y se lleve el bote. Porque hay ya 10.830 euros. Esa es la bonita cifra. Y vamos a saludar a los primeros que compiten hoy en la primera prueba, en los sabios y sus temas. Hoy son Santi, Oscar y Malen. ¡Bienvenidos! ¡Suelta a los tres! Y déjenme que salude a su compañero, ahí está, compañero de fatigas, Francisco de Coria del Río. Francisco González, bienvenido. ¿Qué tal, Jordi? De Coria del Río, Sevilla. Es un pozo de sabiduría, un hombre que cuenta anécdotas, lo que sabe, lo que ha vivido, de muchísimos artistas, ¿verdad? ¿Qué tal, Francisco? Bueno, aquí estoy en espera, dispuesto a acertar la frase. Esa frase, sí, esa pregunta decisiva. Y si no la acierto, no pasa nada, he venido a jugar. Claro, hay que jugar. Pero creo que la pasaré. Yo creo que sí, porque la semana pasada le fue muy bien y esta semana también habla de la vida, de en la vida. Así empieza, así empieza esa frase. Francisco, aproveche esa oportunidad, la frase. Mucha suerte, nos vemos luego. Gracias. Los primeros que participan son Santi y Óscar. Ya ven, los marcadores están a cero, porque ayer jugaron a los retos. Y Malen, con 360, porque ayer estaba en el equipo ganador. Eso está muy bien, ¿verdad? ¿Ganar el sábado? Le da mucha tranquilidad. Claro, ganar puntitos, puntitos. Y hoy a mantenerlos, que hoy hay muchas pruebas. Y la primera es de Juanjo Cardenal. Ahí está. ¿Qué tal, Juanjo? Pues muy bien, señor Hurtado. Efectivamente, tenemos una pregunta decisiva. También habla de la vida. Y hoy haré una pregunta a los concursantes. Ah, muy bien. Cuando llegue la prueba. Cuando llegue la prueba. Cuando llegue esa prueba. De momento tenemos a Francisco. No sabemos quiénes serán los otros que van a participar en esa prueba. Pero sí que tenemos ya cinco temas que desean conocer nuestros protagonistas. Juanjo, así es que cuando quieras, adelante. Remix famosos. Ocho siglos almantinos. Nuevamente estaríamos en la Universidad de Salamanca. Una banda de rock and roll, tipos de motos. Y la casa de Trastámara. Son cinco propuestas. Santi juega en primera posición. Y Joan Manel será quien concurse en última posición. Y ya no podrá elegir. Santi Sánchez de Figueras. ¿Qué tal, Santi? Bienvenido. Bien hallado. Muchas gracias. ¿Qué prefiere? La casa de Trastámara. La casa de Trastámara. ¿Por qué ha elegido este tema? ¿Es el que más le gusta el que más...? Sí, me gusta la historia. Le gusta la historia a Santi. Y le gusta la historia a nuestra querida compañera Pilar. Porque aquí está. Ya descubrimos su tema. Valen triple cada respuesta. En lugar de 20, 60 puntos. Es una prueba eliminatoria. Así es que, cuidado, Santi. Espero que le vaya muy bien. Y a la primera, Pilar Vázquez. Feliz domingo. ¿Qué tal, Pilar? Hola, bienvenida. Hola, Jordi. Muy bien. Suerte a todos nuestros concursantes y especialmente a usted, Santi. Si le gusta el tema, fenomenal, porque responderá correctamente a nuestras preguntas. Y a todos ustedes, feliz domingo. Pues cuando quieras, vamos con este tema de historia que le gusta a Santi. Adelante. Vamos con la primera. Por su disputa dinástica con Pedro I el Cruel, ¿con qué sobrenombre ha pasado la historia a su hermanastro Enrique II, el primer rey Trastámara de Castilla? ¿El fratricida o el fratricida o el usurpador? El fratricida. El fratricida, correcto. Bien, vamos por la segunda. Atención. Gracias al compromiso de Caspe firmado en 1412, la casa de Trastámara no solo reinó en Castilla, sino que también lo hizo en la corona de Aragón. Este compromiso fue debido a que el rey Martín I de Aragón murió sin descendencia y supuso la entronización de Juan el Grande o Fernando de Antequera. Fernando de Antequera. Que fue Fernando I de Aragón, Juan el Grande fue el padre de Fernando el Católico. Muy bien, Santi, a ver qué pasa con esta tercera y última pregunta. ¿Sabría decirnos ahora qué parentesco tenían los monarcas castellanos de la casa de Trastámara, Enrique IV y su sucesora, la reina Isabel I la Católica? ¿Eran hermanos o primos hermanos? Hermanos. Hermanos del padre Juan II de Castilla. Muy bien. Pues podría seguir preguntando, Juanjo, porque Santi se nota que ha leído mucho, que le gusta el tema de la historia. Sí, que me gusta, sí. Y que lo tenía claro, lo tenía clarísimo. Y seguro que disfrutó también con la serie Isabel de Televisión Española. Un montón. Me gustó mucho, mucho. Muchísimo. Sí, sí. Muy bien realizada y además una manera de aprender historia, verdad, extraordinaria. Santi, enhorabuena. Tres respuestas correctas. Muy bien. Óscar de Lera de Madrid, cantante lírico de zarzuela y de ópera. Si supera el pequeño gran minuto, nos va a cantar lo que, eso sí, no le vamos a pedir nada en concreto. Lo que usted quiera. Lo que queráis vosotros, de verdad. Bienvenido y mucha suerte, Óscar. Tenor, es tenor, además. Bueno, pues tenemos para usted remakes famosos, ocho siglos salmantinos, una banda de rock and roll y tipos de motos. Bueno, pues, ¿qué prefiere? Los remakes famosos. Los remakes famosos para Óscar. Mucha suerte, prueba eliminatoria y se trata de no fallar. Ahí está Juanjo, cuando quieras. En 1966, solo siete años después de haber realizado Río Bravo, su propio director, Howard Hawks, ya llevó a cabo una nueva versión de este film. ¿Su título? Atari o El Dorado. El Dorado. Muy bien, El Dorado. En 1996, se volvió a rodar Psicosis de Alfred Hitchcock, copiando a propósito su contenido plano a plano, porque su director quería respetar al máximo el film original, con la diferencia de que su versión sería en color. Estamos hablando de Guzmán Sán o de Jean de Bond. Guzmán Sán. Guzmán Sán, efectivamente. Por un puñado de dólares, el Spaghetti Western de Sergio Leone, es en realidad una adaptación de una película en blanco y negro dirigida en 1961 por Akira Kurosawa y protagonizada por Toshiro Mifune, cuyo título era Yojimbo o Kagemusha. Yojimbo. Yojimbo. Sin fallos también. Muy bien, Oscar de Lera. Fantástico. Tres respuestas correctas. Muy bien. Felicidades. Tranquilo. Y esperemos que Malen también tenga éxito. ¿Qué tal, Malen? ¿Preparada? Bueno, veamos. Feliz domingo. Malen. Igualmente. Potenciano de Cuenca. Médico de familia. Para usted tenemos tres temas, todavía puede elegir entre tres, que son ocho siglos, salmantinos, una banda de rock and roll y tipos de motos. Ya, como se me ha adelantado Santi, me voy a Salamanca. ¿Vamos a Salamanca? Sí. Muy bien. Ha estado muchas veces en Salamanca, supongo, Malen. ¿Conoce Salamanca? Un poquito, sí. ¿Y su universidad? Bueno, un poquito también. Un poquito también. ¿Conoce a Jero? Sí. Bueno, virtualmente, pero sí. Bueno, pues en esos encuentros seguro que tendrá ocasión de conocer a ese gran personaje, que es nuestro querido concursante, por supuesto. Bueno, pues Juanjo, seguimos con esta gran celebración, que acaba ya en este domingo, a lo largo de toda esta semana, celebrando los 800 años de la fundación de la Universidad de Salamanca. Sí, señor. Y hoy esta institución, la Universidad de Salamanca, es la protagonista de este cadasabio con su tema. Primera pregunta. La Universidad de Salamanca se fundó en 1218, hace 800 años. ¿Qué rey la creó, Alfonso IX de León o Alfonso X el Sabio? Alfonso IX de León. Correcto. Quizá la fachada renacentista de la universidad sea su edificio histórico más conocido. Existe una curiosa tradición por la cual los visitantes se afanan en encontrar un pequeño animal en los relieves platerescos que adornan la entrada de las escuelas mayores. ¿Cuál? ¿Un gallo o una rana? Una rana. Una rana. Fíjense, Miguel de Unamuno, su rector más célebre, decía que... No es lo malo que vean la rana, sino que no vean más que la rana. Bonita frase. Tercera pregunta. La Universidad de Salamanca cuenta con facultades, escuelas universitarias y escuelas politécnicas superiores en Salamanca y también en las ciudades de Ávila y Zamora. Además, una de sus escuelas politécnicas superiores, con más de 150 años, se ubica en otra localidad, en Béjar o en Ciudad Rodrigo. En Béjar. En Béjar. También sin fallos, felicidades. Muy bien, efectivamente, con la celebración de estos ocho siglos salmantinos. Enhorabuena a la Universidad de Salamanca. 800 años. Se dice pronto, Malen. Es impresionante, ¿verdad? Cuando ha dado ese dato, ¿verdad? Se fundó en 1218. Alfonso IX de León. Muy bien, Malen. Bueno, pues a ver qué ocurre ahora con Antonio y Joan Manel. Dos concursantes que ya están con nosotros en este domingo. Ahí viene el equipo ganador. Mucha suerte. Suerte a los dos. Antonio Ruiz Millán. Es el hombre récord. Récord. Récord el que establecía el otro día también, corriendo por las vías, cuando... En fin, ya les contaremos un día lo que ocurrió cuando bajó del tren. De Llerén a Badajoz. Ya me he enterado, Antonio. Filología inglesa. Trece fines de semana. Bravo, bravo, bravo. Enhorabuena, campeón. Muchas gracias. Y Joan Manel Clavería, de Tarragona, cuando sube al tren. Ya no baja, ¿verdad usted? Hasta que llega a destino. Pues sí. Claro, hasta que llega aquí, a San Cugat. Claro, entonces sí, ya cuando está en San Cugat. Ahí está. Técnico, planificación, fábrica de carburantes en Tarragona. Mucha suerte también. Ya no tendrá que elegir tema. Y primero está Antonio. Antonio, bueno, quedan dos. Queda el rock and roll y quedan las motos. A ver, a ver, ¿qué va a elegir Antonio? ¡Qué interesante! No sé qué puede haber detrás, pero me gusta lo de una banda de rock and roll. Ya sabía yo que, Juanjo, si hay rock and roll, aquí, hombre, el integrante de Los Perchas, un hombre del rock, del rock, del rock siempre dice que no se jubila, pues seguro que le gusta este tema. Espero que le vaya muy bien. Muchas gracias. Y a ver qué hay detrás, Juanjo, cuando quieras. Adelante con el tema. Cualquier noche los gatos de tu callejón maullarán a gritos esta canción. Porque yo tengo una banda de rock and roll. Es el estribillo del pegadizo tema de Loquillo y los trogloditas titulado El ritmo del garaje o Rock and Roll Star. El ritmo del garaje. Correcto. El tema en las calles de Madrid fue dedicado por Loquillo y los trogloditas a la capital de España y, en especial, al guitarrista y uno de los fundadores del grupo de rock Burning. Hablamos de Pepe Risi o de Carlos Segarra. Pepe Risi. Pepe Risi, correcto. Según la letra de Cadillac Solitario, un gran éxito de Loquillo y los trogloditas. El cantante, pese a estar en la ladera del monte Tibidabo de Barcelona, siempre quiso ir a Nueva York o a Los Ángeles. A LA. Siempre. A Los Ángeles. Dígame, dígame. No, a LA. Es que dice LA en la canción, ¿no? Sí, señor. Siempre quise ir a LA, dejar un día esta ciudad, cruzar el mar, pero en tu compañía. Es que, Juanjo, además te rectificaba porque es que conoce la letra de la canción. ¿Verdad, Antonio? Sí, bueno, la conoce todo el mundo, creo, ¿no? Esta es muy célebre. Muy bien, muy bien, muy bien. Claro que sí, el Cadillac Solitario. Antonio, lo que es rock and roll, fantástico. Muy bien, enhorabuena, sin fallos. Muchas gracias. Bueno, ya solo falta que Joan Manel también dé tres respuestas correctas. Joan Manel, fíjese, esta es la situación. Usted tiene que dar tres respuestas correctas y vamos a un quíntuple desempate. Uf, fíjese, qué bonito. Así es que depende de usted. Difícil me lo pone. Joan Manel, ¿qué tal el tema de las motos? No soy especialmente motero, ¿no? Pero bueno. Bueno, tipos, tipos de motos. Es el tema que ha quedado. ¡Suerte! ¿Qué ocurrirá? Atención, atención. Juanjo con las preguntas. Lo sabremos rápidamente. De todos los tipos de motos, los ciclomotores son los que ofrecen menos prestaciones y están sujetos a una restricción en cuanto a cilindrada. ¿Cuál es la velocidad máxima que la legislación española les permite alcanzar? ¿45 kilómetros hora o 75 kilómetros hora? ¿45 kilómetros hora? Empezamos bien porque esa es la respuesta correcta. Siguiente pregunta. ¿Qué tipo de motocicleta diseñada específicamente para realizar largos viajes? Pues es, por lo general, la de mayor tamaño, con grandes asientos, carenados envolventes de amplias dimensiones y muchos kilos de peso. ¿Gran turismo o supermotor? ¿Debe contestar? ¿Gran turismo? Gran turismo. Esa es la respuesta correcta. Vamos con la última. Las motos de trial son lo más ligeras posibles, pues no superan los 75 kilos y están diseñadas para poder superar la mayoría de obstáculos. No poseen asiento, tienen el manillar alto y sus suspensiones muy duras o muy blandas. Muy blanda. Muy blanda, pues sin fallos también. ¡Sin fallos! Joan Manel, enhorabuena. Y ha dicho que las motos no son su especialidad. Bueno. Muy bien, muy bien. Enhorabuena. Señoras y señores, increíble, tenemos 5 concursantes que deben desempatar. Y aquí tenemos a estos 5 impresionantes concursantes. Mucha suerte a los 5, cada uno con un pulsador de distinto color. Y aquí tengo los sobres. El mismo tema en todos los sobres. Malen, elija usted un sobre, por favor, y ahora les digo el tema. El 3. Sobre número 3. El tema es muy bonito. Delicias del bosque. Aquí tenemos la primera delicia que deben descubrir. A ver quién es más rápido. Esa es la delicia. Delicia, piensen, del bosque. ¿Qué tenemos? ¿Qué plato? A ver, anímense. Y se encendió Santi. ¿Faisán al horno? Faisán al horno. Delicias del bosque. Efectivamente. Ya llegará el levantamiento de la veda. Ya llegará. Faisán al horno. Muy bien, Santi. Por lo tanto, ya puede pasar a la siguiente prueba. Muchas gracias. Liberado de este desempate. Siguen 4 concursantes. Y ahora, pues a ver, por ejemplo, Oscar, elija usted un sobre. El 4. Pues el 4. Recuerden, delicias del bosque. Cada uno sigue con su pulsador. A ver quién es más rápido ahora. Adelante. Otra delicia. Y se encendió, Antonio. Tarta de arándanos. Tarta de arándanos. Ya llegará el postre. Ya llegará. Tarta de arándanos. Fruto silvestre. Buenísimo, buenísimo. Muy bien. A disfrutarla, Antonio. Ya puede marchar con esa tarta de arándanos. Quedan 3, 3 concursantes. A ver, Joan, le toca a usted elegir ahora el sobre. Pues el 1. El 1. Delicias del bosque. A ver, ¿quién la ve antes? ¿Preparados? Adelante. Ánimo. ¿Qué tenemos ahí? Y se encendió, Oscar. Castañas asadas. Castañas asadas. Ya llegará el invierno. Ya llegará. Qué buenas. Las castañas asadas. Bravo, Oscar. Cante, cante algo para celebrarlo. Cuesta cuela permena. Bravo, bravo, bravísimo, Oscar. Atención, Malen y Joan. No hay que elegir sobre. Queda este, el 2. Es una delicia del bosque. A ver quién la ve antes. ¿Preparados? Adelante. Malen. Revuelto de setas. Un revuelto de setas. Ya llegará el otoño. Ya llegará. Maravilloso revuelto de setas. Claro que sí. Muy bien, Malen. Pasa la pregunta caliente en cadena. Y Joan Manel, el 50% de las ganancias, ya lo sabe, al bote. Suerte, Joan Manel, con esa frase que habla de en la vida. Suerte. Ánimo. Mucha suerte, Joan Manel. Y seguimos en este domingo. Saber y ganar fin de semana. Llega la pregunta caliente en cadena. Otra prueba eliminatoria. Sigue adelante Santi, también Malen, Antonio. Y también ahora a mi lado, Oscar de Lera. ¿Qué pasa? ¿Qué tal, Oscar? Cantante, tenor, tenor. Zarzuela, ópera. ¿Con qué disfruta más, Oscar? La verdad es que me gusta muchísimo cualquiera. Todo lo que sea subir a un escenario y cantar es una gozada, la verdad. Muy bien, y recibir ese aplauso, ¿verdad? Ese cariño, ese calor del público. Lo mejor ya de todo. Es lo mejor, lo mejor. Bueno, pues nosotros aquí también simbólicamente aplaudimos a Oscar. Le deseamos suerte con esta prueba. Ahora daré a descanso. Oscar, que vaya muy bien. Muchas gracias. Ahí está la primera. Atento, atento, Santi. Escuche. ¿En qué película se dice la frase, me gusta el olor del napalm por la mañana? ¿En qué película, Santi? Apocalipsis Now. Efectivamente, se lo dice el personaje Bill Kilgore, interpretado por Robert Dival, a Benjamin Wheeler, interpretado por Martin Sheen, el protagonista. Muy bien. Puede salir, Santi, y entra Oscar. Y seguimos. Malen, pregunta para usted. Vamos a ver. Atención, nos vamos hasta Estambul. ¿Con qué nombre fue fundada la ciudad de Estambul en el siglo VII a.C.? ¿Con qué nombre? Constantinopla. No es correcto. Rebote. Antonio. Rebote. Oscar. Bizancio. Ay, ¿qué les ha pasado? Yo he cruzado el cable. Vale. Lo he pensado y he dicho la de Constantino. Oh, Bizancio. Esa es la respuesta correcta que ha dado Juanjo. Atención a los espectadores. La ha dado Juanjo. Y tenemos a Oscar un fallito. Malen, un fallo. Antonio, también un fallo. Y seguimos. Esta pregunta ha sido inicialmente para Malen. Ahora, Antonio, atención, pregunta para usted. Cuidado. ¿Qué plaza madrileña alberga la sede principal del Banco de España? Uno de los edificios más representativos de la arquitectura española de finales del siglo XIX. ¿Qué plaza? La Plaza de Cibeles. Es la Plaza de Cibeles. Y el Banco de España comprende la calle de Alcalá, Paseo del Prado, lógicamente la plaza de Cibeles que acabamos de preguntar, la calle de los Madrazo y la calle del Marqués de Cubas. Muy bien. Sale Antonio y entra Santi. Y seguimos. Turno para Oscar. Atento a esta pregunta. ¿Quién compuso la zarzuela La Alegría de la Huerta en el año 1900? ¿Le ha tocado la pregunta? Le ha tocado, efectivamente. Le ha tocado. Era el orden y le ha tocado a Oscar. Piense. ¿Quién compuso La Alegría de la Huerta? ¿Chapi? No es correcto. Rebote. Tomás Benetón. No es correcto. Rebote. Atención, Santi. La Alegría de la Huerta. ¿Chueca? Efectivamente. Federico Chueca. Con libreto de Enrique García Álvarez y Antonio Paso. Pues sí. Federico Chueca. Santi, respuesta correcta. Muy bien. Qué alegría puede salir. Entra Antonio. Oscar, ¿lleva usted en su repertorio La Alegría de la Huerta? Pues sí. Sí, la verdad. Ya no se le olvidará que es de Chueca. Que es de Chueca. Bueno, esta pregunta inicialmente ha sido para Oscar, así es que hay que seguir el turno. Malen, cuidado que tiene usted también dos fallos en el marcador. Y la pregunta caliente es para usted y es esta. ¿Qué misión del programa espacial Apolo sufrió una avería en su viaje a la Luna y tuvo que regresar a la Tierra? ¿Qué misión? Apolo 11. Dos más. Malen, dos más. Apolo 13. A pesar de las dificultades, los astronautas consiguieron volver con vida y amerizar en el Pacífico, donde le recogió un buque estadounidense. Pero era el Apolo 13. Houston, tenemos un problema. ¿Recuerda? ¿Recuerda ahora también la película? Malen, tres fallos y era el Apolo 13. Por lo tanto, ese aplauso fuerte, grande, grande de sus compañeros. ¡Ánimo! Que llega la frase. En la vida. Pero antes, atención, la pregunta express para los espectadores. Ayer, en nuestra pregunta express, les pedíamos de qué color es la salsa chilindrón, que suele acompañar a pollos o corderos, y la solución era la opción A, claro, que corresponde a roja, de color rojo. Si siempre ha querido concursar en saber y ganar, ahora puede hacerlo desde casa y llevarse 3.000 euros. Solo debe responder a una pregunta que hemos formulado hoy, ahora hace un momento, en las preguntas calientes. Y Juanjo ha dado la respuesta correcta. Es esta. ¿Con qué nombre fue fundada la ciudad de Estambul en el siglo VII a.C.? A. Bizancio B. Mileto Si sabe la respuesta, llame ya ahora mismo al 905-447-001 o envíe un SMS con la palabra saber y la respuesta A o B, solamente la letra, al 23-001. El mensaje le costará 1,23 euros y la llamada 1,45 desde fijo y 2 euros desde móvil. Demuestre lo que sabe concursando con nosotros. Recuerden, el ganador de la semana se llevará 3.000 euros. Participen ahora. Ya. Suerte. Y atentos mañana. Mañana, lunes, en el programa, un ganador o ganadora. Atentos mañana. Suerte. Llega ya la pregunta decisiva. Francisco, por fin. Ya están sus compañeros. Suerte. Gracias. Francisco, Joan Manel, Malen, esta es la frase. En casa también. Atentos, Juanjo, cuando quieras. En la vida los imbéciles no sufren. ¿A usted no le gustaría ser imbécil? Yo encantado de serlo. Francisco, ¿qué le parece? ¿Había usted oído alguna vez esta expresión, esta frase? No, pero estoy bastante de acuerdo. Usted está de acuerdo. Bueno, ¿y usted qué cree? ¿No sufren, Joan Manel, como dice el autor de estas palabras? Bueno, los imbéciles, pues quizás son más insensibles que otro tipo de personas. Quizás es verdad. Bueno, Malen, ¿qué tal? ¿Qué le parece esta frase? Pues que habría que preguntarse si además de no sufrir, tampoco disfrutan. Tampoco disfrutan. Interesante, interesante pensamiento de Malen. Juanjo, esta frase con pregunta incluida. Ahí está. En la vida los imbéciles no sufren. ¿A usted no le gustaría ser imbécil? Yo encantado de serlo. Bueno, pues vamos con las cuatro opciones. Atención, esta frase que incluye una pregunta. Opción A es de Alfonso Paso. ¿Recuerdan? El gran autor teatral. B, esta frase, estas palabras son de Miguel Miura, creador de la codorniz, etcétera, personaje del humor. Esta frase, atención, opción C, es del gran Fernando Fernández Gómez. ¿Qué decir? Fernando Fernández Gómez, actor, escritor, director, tantas cosas. Y opción D, un genio del humor, Miguel Gila. Bueno, pues tenemos Alfonso Paso, Miguel Miura, Fernando Fernández Gómez, Miguel Gila. Está difícil, ¿verdad? Sí, pero solo uno, ¿eh? Uno, hay que votar ya, esa inicial. Adelante, los ordenadores, por favor, respondan. A ver, a ver, ¿quién puede ser el autor de esta frase con esa pregunta? Y Malen, usted debe responder, ¿por quién vota? Pues la votación es difícil, pero yo me voy a decantar por la B, por Miguel Miura. Por Miguel Miura, usted cree que tenía, pues, un humor ahí, ácido, ácido. Bueno, creo que le podría... El creador de La Codorniz, Miguel Miura, es la opción de Malen. Joan Manel, ¿qué ha marcado? Pues yo, antes de saber los cuatro personajes, hubiera pensado en Miguel Miura, pero a la vista de los que han salido, me he decantado por Fernando Fernández Gómez. Por lo tanto, usted ha marcado la C. ¿Y por qué? Al ver a Fernando Fernández, ¿por qué ha pensado que sí? Pues ese humor cáustico que le caracterizaba, en fin. ¿Cree que le puede ir bien? No ha parecido lo que podría ser él. Bueno, pues, Francisco, ¿qué ha marcado usted? Yo estuve dudando entre Miguel Miura y Fernando Fernández Gómez, y he marcado la C, Fernando Fernández Gómez. Ha marcado también la C, Fernando Fernández Gómez. Juanjo, nadie ha votado al gran Alfonso Paso, ni tampoco a nuestro queridísimo Miguel Gila. Y han estado acertados, porque la frase no es de ninguno de los dos. Fíjense que Francisco en la presentación decía, no, no, yo hoy tengo confianza en contestar correctamente, en descubrir quién ha dicho la frase en la pregunta decisiva. Y ha tenido acierto, porque es efectivamente el autor de esta frase, Fernando Fernández Gómez. Pues sí, el gran Fernando Fernández Gómez, esta frase es suya. Muy bien, Francisco, y muy bien, Joan Manel, enhorabuena a los dos, que volverán la próxima semana. Francisco, felicidades, lo dijo, esa intuición le ha servido. Muy bien, muy bien. Y Joan Manel dice, cuando he visto, había pensado inicialmente al oír la frase de Miura, pero cuando he visto a Fernández Gómez... Sí, ha sido una inspiración súbita. Claro que sí, claro que sí. Pues enhorabuena, por lo tanto, 210 ya, Joan Manel. Malen, hay que despedirse. No me ha llegado la intuición. Malen, potenciano de Cuenca, sumamos estos 390. Malen, ahí está el total, 1.200 euros. Un abrazo enorme para toda la familia, para Jaime, que vaya todo muy bien. Gracias, Jordi. Para su hijo, y usted como médico de familia también, a seguir con esa labor tan extraordinaria. Malen. Gracias, Jordi. Muchas gracias. Un beso enorme. Gracias. Suerte. Y llega ya, atención, última llamada. En este domingo tenemos tres concursantes. Oscar con 40 puntos, Santi con 380 y Antonio en primera posición, con 510. Ahí está. Bueno, Juanjo, hoy el tema nos encanta, es... Parejas artísticas, claro, de Audrey Hepburn, que fue una de las actrices más elegantes y delicadas de los años dorados de Hollywood. Efectivamente, esas parejas de Audrey Hepburn en el cine son... Gregory Peck, Rex Harrison, Gary Cooper, Sean Connery, Henry Fonda, Cary Grant. Bueno, qué nombres, qué nombres tenemos hoy en esta última llamada. Antonio, escuche esta primera pista, atención. Audrey Hepburn se pone en el papel de una inocente jovencita francesa, y él en el de un rico playboy estadounidense. ¿Y él es... ¿Cary Grant? No es correcto. ¡Cary Grant! ¡No! Antonio ha perdido 100 puntitos. Atención, ahí vote, Santi jugando. Ella es Marian. Y él, su Robin Hood. ¿Y Robin Hood es...? ¿Sin Connery? Sean Connery. Richard Lester convirtió a Connery y Hepburn en unos ya maduros Robin y Marian, en el film homónimo de 1976, suponiendo una crepuscular aproximación a tan legendaria pareja. Muy bien, Sean Connery. Sí, efectivamente, respuesta correcta. Santi gana 100 puntos, pasa a la primera posición. Cuidado, Oscar, que solo tiene 40. Atención a la pista. Odri da vida a una princesa, y él a su cicerone por Roma. Piense, Roma, Roma es el escenario de esta película, y él es... Gary Cooper. No es correcto. Gary Cooper. ¡No! Oscar pierde 40 puntos. Atención, atención, Antonio jugando. Y hay ese bote pequeñito. Él es el protector no demasiado fiable de una viuda en peligro de muerte, interpretada por Audrey Hepburn. Ah, protector no demasiado fiable de la viuda. Él es... ¿Carrie Grant? Carrie Grant, en charada. En 1963, dirigidos por Stanley Donen, Audrey y Carrie componen una extraña pareja con una relación llena de secretos y mentiras en un thriller de desarrollo tan alambicado como divertido. Muy bien, ahí sí, ahí estaba Gary Grant. Antonio, 40 puntos en su marcador. Sube a 450. A ver qué ocurre. Santi, tiene 480. Y la pista dice... Natasha Rostov y su enamorado Peter son Audrey Hepburn y... ¿Rex Harrison? No es Rex Harrison. No es Rex Harrison. Pierde 100 puntos. Santi, Oscar, hay bote. A ver si consigue esos 100 puntos. Atención, porque la pista es muy, pero que muy clara. Él encarna a un estricto profesor que debe enseñar buena dicción inglesa a una Audrey Hepburn que solo sabe hablar en cogni. Recuerda la película y él es Rex Harrison. Rex Harrison en el Oscarizado musical de George Cukor, My Fair Lady, en 1964. Muy bien. Eso es raro. Hasta os la canto. Sí, cante, cante. La lluvia en Sevilla es maravilla. ¡Bravo, Oscar! ¡Bravo, bravo, 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 bravo! Un regalo para los espectadores. Oscar de Lera. Señoras y señores, Pigmalion, My Fair Lady. Muy bien. Qué bonito, ¿verdad, Juanjo? Muy bonito, muy bonito. Qué honor, qué honor. Muchas gracias, Oscar. Muchísimas gracias. Bueno, pues vamos a recapitular. Juanjo, los fallos. Ella, una jovencita francesa, inocente para más datos. Él, un rico playboy, Gary Cooper, que coincidieron en una romántica comedia titulada Ariane, dirigida por Billy Wilder en 1957. Ahora, Audrey es una princesa. Y él, su Cicerone por Roma, hombre, Gregory Peck, en vacaciones en Roma. ¿Recuerda la Vespa? Ahora sí, ¿verdad? Gregory Peck, claro. Y para terminar, Natasha Rostov y su enamorado Peter son Audrey Hepburn y Henry Fonda, en una película de Kim Vidor que realizó en 1956. Una adaptación de la novela de Tolstoy, Guerra y Paz. Gracias, Juanjo. Hasta aquí esta última llamada. Y tenemos estos marcadores. Antonio, de nuevo, en el pequeño gran minuto. Mucha suerte. Oscar, a su lado. Y Santi, a calcular. Adelante. Vamos allá. Y antes del pequeño gran minuto, atentos, atentos. Santi, ¿preparado para calcular? Ahí está. Mucha suerte. Santi Sánchez. 30 segundos. Nuestro concursante de Figueras. Calculando. Tiempo. 22 más 15. 37. Por 4. 148. Menos 39. 109. Más 56. 165. Entre 5. 33. Menos 15. 18. Y por 3. 54. ¡Fantástico! Muy bien, Santi. Muy bien esa calculadora. Sí, señor. 380. Ya son suyos, Santi. ¿Feliz? Mucho. Vuelve la próxima semana Santi Sánchez. Y espero que no se mueva, que pueda felicitar a su compañero, Antonio, que el bote ha quedado precioso. Porque esta cifra le encanta a Antonio. 11.100. Fíjese qué bonito. 1-1-1-0-0. Le falta otro cero. ¡Ay! Y Juanjo, de nuevo tenemos a este gran concursante que está batiendo récords 13 semanas con nosotros, Antonio Ruiz Millán, en la gran prueba de los domingos. Bueno, Antonio, nuevamente por aquí. 50 segundos van a empezar a correr rápidamente. Debe de contestarme correctamente también siete preguntas. Y recuerde que puede solicitar tema. Le formularé preguntas de eso y del bachillerato. Y encima le diré de qué materia se trata, Antonio. Venga, a ver qué pasa con ese 1-1-1-0-0. A por él, Antonio, a por él. Un número binario muy bonito. Claro, y además tiene a Óscar al lado que le va a dar mucha suerte y que si usted supera la prueba va a cantar. Vamos que sí va a cantar. La felicidad va a cantar. Que haga falta. ¿Le desea suerte, Óscar? Toda la del mundo. ¿Preparado, Antonio? La cantaremos entre los dos. Pues, bueno, que cante Óscar. Vamos allá. Señoras y señores, Antonio, suerte. Escuche, escuche los enunciados. Vamos a ver si lo consigue de nuevo en este domingo. Antonio Ruiz, 11.100 euros. Cuenta atrás. Tres, dos, uno, adelante. Tiempo. ¿Qué juego dibujado con tiza es el favorito de Julio Cortázar? Rayuela. Correcto. ¿Cómo se llama la nave espacial en la que viajan los protagonistas de Star Trek? El halcón milenario. Tema. 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 Antonio, el halcón milenario. Estaba usted pensando en la Guerra de las Galaxias, ¿verdad? Sí, claro. En Star Wars, como dice usted, ¿no? Star Wars. Juanjo, nos hemos quedado en la segunda. Nos hemos quedado en la segunda. Con lo bien que lo hace Antonio. Llega a la prueba y no pide tema. Y no pide tema. Bueno, y tenemos que pasar al reto entonces, señor Hurtado. Efectivamente, eso será dentro de unos segundos. Siguen esos 11.100. Ese bote tan bonito lo ha dejado ahí Antonio. Pero atención, sumemos 450 a su marcador particular. Antonio Ruiz Millán, de Llerena, Badajoz. Feliciten a Antonio cuando lo vean ustedes en un andén de una estación, por ejemplo, Camino de San Cugat, o en Llerena, por las calles paseando. Feliciten a Antonio porque es un gran concursante. 3.790. No baje más del tren, por favor, Antonio. Qué anécdota increíble. Antonio, hasta la próxima semana. Que vaya muy bien. Antonio, nos vemos. Hombre récord. Antes del reto, les invito a participar en nuestra Pregunta Express y ganar 3.000 euros. Recuerden, es una pregunta que hemos formulado durante el programa. Concursen con nosotros. Es esta. Si lo sabe, llame ahora mismo al 905-447-001 o envíe un SMS con la palabra saber y la respuesta A o B, solamente la letra, al 23-001. El mensaje le costará 1,23 euros y la llamada 1,45 desde fijo y 2 euros desde móvil. El ganador de la semana, recuerden, se llevará 3.000 euros. Participe ahora. Y mañana, lunes, atentos, atentos, ganador de la semana. No se pierdan el programa mañana. Oscar, llega el reto. ¿Preparado? Pues a escuchar a Juanjo. Ahí están los enunciados. 3, 2, 1... Adelante, sabio. Tiempo. Prurito. Correcto. Que se interrumpe o cesa y prosigue o se repite. Descontinuo. No es correcto. Intermitente. Correcto. Humedecer algo de modo que quede enteramente penetrado de un líquido. Empapar. Correcto. En el juego, envite falso. Paso. No preparado, no advertido para algo. Paso. Conjunto de conocimientos de que dispone alguien. Bagaje. Correcto. Caer o incurrir en una culpa, hierro o falta. Paso. En el juego, envite falso. Paso. No preparado, no advertido para algo. Paso. Caer o incurrir en una culpa, hierro o falta. Tiempo. Bueno, pues han quedado 3, han quedado 3. Y vamos con des... Sí, no estaba advertido para algo. Estaba desprevenido. Le pilló desprevenido. Estaba desprevenido. Desprevenido. Caer o incurrir en una culpa, hierro o falta es cometer. Ha cometido un delito. Ha cometido una equivocación. Y en el juego, envite falso. Es un farol. Un farol. Un farol. Va de farol, ¿verdad, Óscar? Seguro que lo ha dicho muchas veces. Sí. Esas palabras quedaron ahí. Óscar de Lera de Madrid. Cantante lírico extraordinario, como ha demostrado en el programa. Gracias por su generosidad. Muchos éxitos, Óscar. Que vaya muy bien con la zarzuela, con la ópera. Suerte. Éxitos, Óscar. Muchas gracias a vosotros. A triunfar y hasta la próxima. Suerte. Gracias, Óscar. Con este aplauso para el gran tenor nos despedimos. Gracias a todos por seguirnos. Feliz domingo. Besos. Hasta mañana. He de la semana. ¡Gracias!